Bueno familia, quiero empezar el vídeo explicando una cosa y es que he visto muchos documentales y mucha gente dice ¡Oh! El paraíso, la mejor playa, ¡Oh! El paraíso, la montaña, ¡Oh! El paraíso, paraíso Pero realmente, ¿qué es el paraíso? Hagamos esta pregunta, ¿vale? Porque para algunas personas el paraíso puede ser la montaña, para otras personas puede ser una tienda de frutas, o para otra persona puede ser, pues, la cama, ¿no? Porque el placer de dormir, ¿de acuerdo? Y hoy, familia, quiero presentaros el paraíso de las calabazas Bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es Fruit2TV ¡Gracias! 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 Pero antes de empezar, un cafetito... El Hortons, Tim Hortons... ¡Tim Hortons! ¡Tim Hortons! ¡El Tim Hortons! ¡Dilo de Hortons! ¡Dilo de Hortons! ¡Dilo de Hortons! ¡Tim... ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo se pronuncia este? En inglés, decimos... Tim Hortons ¡Tlim Hortons! ¡Exacto! ¡Tim Hortons! ¡Tim Hortons! ¡Tim Hortons! ¡De toda la vida! ¡Tim Hortons! ¡Tim Hortons! Y aquí, a diferencia de España, los cafés son mucho más grandes, mucho más grandes y no necesitas bajarte de tu coche para obtener uno. Te vienes aquí como en el McDonald's de toda la vida. Hola. Buenas tardes, ¿te has visto? Bueno, ahora lo hemos pedido pequeño. Gracias. Pero bueno, esto es como un café solo en España, ¿sabes? Gracias. Adiós. ¿Qué has dicho? Bueno, en España un café solo es como este dedito, ¿no? Y te ves tu café solo. Pero aquí esto es un café solo. Y este es el más pequeño de todos. O sea, no hay uno más pequeño que este. Sí, si quieres un café solo, pides un espresso. Ah, bueno. Sí, pero aquí hay espresso también. Sí. ¿Y te lo dan para llevar? Ah, no, ¿sabes? ¿Dónde íbamos a pedir uno? Tenemos todo. Ya, a ver. Hola. Oh, madre... Hola, primer plano. ¿Qué haces? Ah, poniéndome esto. En el otro vídeo que hicimos ya aprendí a ponérmelo. Y hoy soy un profesional. Pero aquí tenemos a Adriana. ¡Eh! ¡Adriano! ¿Está despierta? No, no, no. Mira su cara. Graba la levantándose. Hola. Good morning. Buenos días, Adriana. Hola, hola. Vamos. Adriana. Bueno, familia, después de prepararnos para el combate... ¿Qué tenemos que hacer aquí, cariño? ¿Ahora? Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes ver nada Y cómo funciona aquí es que Si llenas esta bolsa con manzanas Pagas por bolsa No sé cuánto, no recuerdo No es mucho Pero es una actividad Es una actividad Oh my god Divertido Para las familias Mira, hay una niña recogiendo sus manzanas Muy bien Las manzanas Manzanas Hola Hola Bueno familia, hoy hemos venido a un lugar muy canadiense ¿De acuerdo? Hemos venido a una pequeña frutería canadiense ¿Vale? Super pequeño Una frutería donde Podemos recoger las manzanas ¡Ew! ¿Qué comer no está? Mi amor Lo bonito de este lugar es disfrutar con la familia Y recoger la mejor manzana Sin que nadie te la haya tocado antes Sin que nadie te la haya tocado antes ¿Tenéis campos de manzanas en España? No lo sé No lo sé No lo sé, pero estaría muy bien que los campos de manzanas Habilitaran para hacer este tipo de actividades Lo malo Que depende de qué tipo de gente venga Te arruina toda la protección ¿Sabes? Se está todo el año Preparando estas manzanas para que vengan a... Como este español aquí Comiendo la manzana Viene uno, ah ya me gusta la tigra Y está bien Está guapo, ¿no? Ajá Mira Y podemos coger manzanas y calabazas Uh-huh Mira Esto se llama Red Delicious Apples ¿Quieres que hagamos unas fotos? Vale ¿Dónde? Mira ellos Ah sí Hay varios tipos de manzanas aquí Sí Sí Aquí tenemos las manzanas verdes Mis preferidas Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Pues nada, el cafetico para el míster Y en este lado tenemos las manzanas rosas Ok Creo que son más dulces que los otros ahí Ah, muy bien Entonces esas no son las más dulces No sé Y eso Para recoger una manzana, lo cojo Ahí, ¿cuál es la técnica? Y lo giro ¿Sí? No sé Ah, vale Vale, ya está Muy bien, te has llevado medio árbol Lo pongo en la bolsa Y el truco es A ver, explícanos el truco Hay que elegir las manzanas que son más duras Y no Para que aguanten más en casa, ¿no? Las del suelo no te gustan, ¿no? No, las del suelo... Son para comer ya, las del suelo Ay, ay, ay... Vale Recomemos Pues venga, esa O cogemos un... Maravillosa la manzana Lo que estas son más rojas, ¿eh? Estas de aquí Estas de aquí están más rojas Estas de aquí están más rojas Tan, tan, tan... En una vida pasada Era granjera A mí me gustaban las granjeras ¿Quieres recogerlas? No, estoy bien Tomando su café Sí Team Hot Toms Team Hot Toms Mira, la chiquitica ¿Quieres? Para Adriana Pues venga, para Adriana La ponemos en el congelador Para cuando pueda morder Mira, ella está en el palo, selfie ¿Estás ayudando? El hombro, tío La ponemos en el congelador Hola, Cristal, ¿qué tal? Hola, pues estoy cruciendo Maravillosa la manzana De largo Muy bien Amazing Me gustaría hacer largo ¿Te gustaría ayudarme? Papasote Pero una manzana Gracias Otra manzana Otra manzana No, no, no Esa no Otra manzana Muy bien ¿Eh? Te ayudé Mira En los signos Dice qué tipo de manzana hay Red Delicious Red Fuji Las manzanas rosas Pero se ve más rosa Que rojo Yona Gold No sé qué es Y vamos dirección a Las Calabas ¿Por qué sí, cariño? No, no, no No, no No Lo 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 Gracias por ver el video 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 Venga, venga, vamos You can, you can Está guapo este lugar, eh ¿Tienes hambre? Sí, coge una, pero uno menos... Coge la otra No, no, no Cortame uno ¿Quieres un poco de maíz? No, 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 no Esto está como una piedra Esto sirve como defensa personal Pues yo... ¿Dónde se supone que tenemos que ir al laberinto? No sé No sé El otro lado Al fondo del todo, ¿no? ¿Quieres volver? No, no, no No, no Venga, vamos Por los frutos de uber Hola, mira ¿No? ¿Qué? Mi morsita ¿Qué? Mira el laberinto Dice, no se puede Bueno, familia Y os preguntaréis ¿Y cómo es que habéis venido a este lugar? Pues es que aquí en Canadá es algo popular El irte al campo a coger tus propias verduras, frutas, manzanas, etc. ¿Sabes? Eso en cada época del año de que se cultive o que eso nazca, ¿sabes? Y bueno Y esa es la cosa Está ahí la descripción Bueno, vamos por ahí ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? No sé dónde estoy Estoy perdida ¿Cómo van tus zapatillas? Me gustaría salir A ver, tus zapatos Están bien Están blancos ¿Están perdidos? ¿Están perdidos? Sí Bueno, seguimos aquí buscando las salidas Después de un buen rato Nos hemos ido a la otra punta Uy, 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 que me caigo Y la cuestión es Que hay que salir por donde entramos Realmente es un laberinto, sí Pero Pero de entrada y salida Por el mismo lugar Y bueno, y vamos Ya estamos llegando, ¿eh? Por ahí Ah, es un laberinto, ¿eh? Bueno, sí Es un laberinto de camino Pero No es difícil orientarse, ¿sabes? Para allí y para allá Y ya está Y no vean lo que cuesta caminar aquí ¿Qué o no? ¿Dónde va? Vamos, cariño Vamos Por ahí Por ahí es trampa, ¿eh? Por ahí es trampa Hola Pues bueno, ahora os pondré unas fotos de este lugar Gracias, adiós Sí ¿Lo hemos conseguido? Pues bueno, familia Desde aquí Les pedimos el vídeo Espero que os haya gustado Una granja canadiense Con Sus frutas O sus vegetales de aquí Y nada No sé qué decir Porque en el próximo Vamos a cortar los calabazas No sé cómo se llama Exacto En el próximo vídeo O en alguno de los vídeos que venga Vamos a hacer actividades con calabazas Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Familia ¿Hay algo que quieres ver? Vale, sí Suscribíos No seas perraco Suscribíos Familia Adiós Hola Hola, Curtis Hola Pues mira Los zapatos han salido un poco blancos Madre mía No está tan mal como pensaba No ¿Y esto qué? Flipas No está tan mal cuando